No falta nada para que Paolo Guerrero se convierta en padre por cuarta vez. Su novia Ana Paula Consorte está embarazada del futbolista, con quien inició una relación amorosa a mediados del 2022. De acuerdo con Magalí Medina, la brasileña daría a luz al heredero del depredador en los primeros días de abril. En esta nota te contamos el gran motivo por el cual Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte llamarían a Andrea su primer hijo. En el programa Magalí TV La Firme, de este miércoles 29 de marzo, la conductora de espectáculos dio detalles del estado de gestación de la garota. Dicha información fue obtenida de sus fuentes confiables. Nos indican que Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte se convertirán en padres en los primeros días de abril. Ahorita no más, en los primeros días de abril, ella ha viajado ya a Brasil para tener a su hijo. Y además, estas fuentes también nos han contado que hasta tienen el nombre del bebé. Se llamaría el bebé Paolo Andrés. Este nombre, según Magalí Medina, sería en homenaje a Julio André Carrillo Quispe, el hijo del coyote, Rivera y sobrino del deportista. El joven murió en marzo de 2019, no soportó las heridas que le causaron unos delincuentes tras haber sido arrastrado por un auto en movimiento producto de un asalto. Tras enterarse de su muerte, Paolo Guerrero abandonó los entrenamientos de su entonces Club Inter de Porto Alegre para llegar a Lima y asistir al velorio. En redes, se despidió de su familiar con un nostálgico mensaje. Te amo. Es un post que nunca dejaré de ver. Mi crack, mi angelito, mi hermano, mi sobrino, el que me da toda la fuerza, el que está siempre a mi lado. El embarazo de la modelo brasileña no ha sido del agrado de algunos seguidores de Paolo Guerrero, quienes aseguran que su romance con Ana Paula Consorte inició muy rápido tras haber terminado con Alondra García Miró. Se embarazó rapidísimo, ya aseguró su futuro, la pensión. Se tuvo que decir y se dijo, le escribió una usuaria en Instagram, a lo que Ana Paula Consorte respondió, ocúpate de tus propios asuntos, no me importa la gente como tú. Le encanta opinar sobre la vida de otras personas. Debido a estos ataques, el programa de Magali Medina se comunicó con la novia de Paolo Guerrero para saber más a fondo lo que opina de las críticas que recibe en su plataforma digital. Las personas que me escriben no viven mi vida, así que no me importa. La relación pasada de Paolo terminó por razones que solo ellos dos conocen. Conocí a Paolo Soltero y estamos construyendo nuestra historia. Tengo mi manera, mis creencias, principios y mi cultura. No voy a hacer lo que la gente quiere, ni voy a hacer lo que ellos quieren. Ana Paula Consorte es una bailarina y modelo brasileña, muy popular en el país tropical. Ha formado parte de diferentes programas de televisión y participó en concursos de belleza, saliendo ganadora del Miss Novo Hamburgo. En el 2013, tras una larga relación con un jugador del club de Botafogo, la bailarina tuvo una hija, pero el futbolista no la firmó, pues estaba casado. La brasileña inició una lucha para que el deportista reconozca a la menor y para que le pague una pensión de alimentos. Actualmente, Ana Paula mantiene una relación amorosa con Paolo Guerrero y está esperando en su vientre al cuarto hijo del futbolista peruano. Gracias. Gracias. Gracias.